¿Cuánto vale la ventón? ¿Cuánto le cobraron al buba? ¿Cinco dólares? Esta ruta parece la sede de Ateba, o sea, el potero. No, allá era más finoso todavía. Porque aquí creo que han chapeado, creo yo, una media. Imagínense que vinieramos en invierno, cómo se miraba. Bien verdecito todo. Años atrás, ¿quién está allá? No, 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 no. Espera, espera, hay que ver qué encontraron. ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? Años atrás, así, andaba yo con un hondillita. Seguramente. Si ellos dos se juntaron, que hay que ir después. Los dos son pajeros. Es cierto. ¿Cinco, y cómo era? ¿Cinco? Mejor la voz burla porque... ¿Vio un documental? ¿Cuál es el documental? ¿Cuál es el documental? ¿Cuál es el documental? Esta es la receta. ¿Cómo? Así se va? ¿Cuál es la receta? Es la receta. no me no ven mucho mucho con una carita de enamorado pero hay un chino negro pero ahorita pero no voy a salir para nada la misión es venir bien si por ejemplo qué rico siente que le rasque a una la piernita bien rico siente que le rasque ay 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 qué rico me aburrí no sirven y no era la que estaba vendiendo la jenny casualidad y que van a agarrar estos proyectos bueno yo veo que muchos están esperando por ahí para pasarme sobrevivir cuando hagamos eso vamos a andar volados para cargar agua así como en esto vamos a andar una piedra estilura y la vamos a poner como supervivencia pero tiene que ser el desnudo aquí aprendí a embriar yo mire a embriar aquí aprendí yo en este terreno aquí venía con las hembras o qué no aquí embriábamos maíz ah y qué es embriar maíz el centa aquí se hacía el centa para semillas de aquí sacaban las semillas para vender las que venden de maíz aquí en esta tierra es que no puede estar en cualquier terreno no se puede hacer aquí seleccionaban las matas varones y hembra o sea que en el maíz hay hembra y varones culebra 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 ahí está la mudada ahí está la culebra ahí está la culebra para afuera de mí ahorita quiere que la saque mire vaya si no es mala no le voy a hacer nada es gris es gris y aunque sea mala de ahí está así aquí en su hábitat está en su hábitat yo la duermo también yo la duermo también no, yo la duermo por eso pero si afuera estaba si afuera estaba está mudada es no, ahí estaba ahí está si es hembra por aquí debe haber barones si afuera estaba si afuera estaba estas están moviendo zumbadora es yo la duermo si es que zumbadora es esto es mala cama esto es un terreno seco es que mire ve y ahí está toda la piel la piel que ha mudado si es así es la mudada del 31 es que aquí mire es un terreno es que anda muchas ratas ratones ella es lo que come ah si tiene su cueva ahí ajá vaya a ver si está tu sueño ya ves que es una cualidad a ver y vos decías que peligro en tu chambre qué problema en tu vida qué problema en tu vida hey chitín te das picante si bebe verdad pero es que bien loco yo pensé que iba a salir todo y no dejémosla en paz dejémosla en paz está en su casita ahí está ahí está es que dijo que no se me sabe ah 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 imagínate que voy a a poner a poner a poner si mi gatita estuviera vivo aquí anduviera conmigo yo pedí que traerse la comida a la culera mi labio parece culebra también ahorita mi labio parece culebra tu labio mulebra porque me andas mudando aquí ah todo pelón está aquí va gracias 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 ah por lo que está todo seco sí por todo pero es que está ahí me lo ha saltado la culera no ay ay como hasta un perro asusta a la besia ahora yo estaba muy asustada que no lo crea yo soy guerrera pero por dentro wey pero por qué me pasó por los pies y todo por la culebra que soñaste sí ahí se vinieron los tres perros no no ahí viene atrás si si ay dios aquí anduviera el perrito pero antes porque ya cuando estaba en perrito no ya no entendí el maxi guerrero que encontró que encontró nada yo no 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 la tiny es más de casita de la niña bonita de la casa la tiny es como niña fresita ajá niña así consentida chaval no no ahí no cae como la tiny a ver si vos es consentida por tu mamá a la 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 para pasar la mona que chivo la mona el movimiento como que como nada como nada militar puro más cuando más y me doblé el pie por venir de papá la vía usted un puño de polvo y ni granada pero no lo botaron así pero no lo botaron así lo botaron y ahí está pero esas son como las que se hacen pero yo estaba abajo y entonces cuando dijeron panal pero el pie se me fue aquí ahora te tengo que ir acá donde venado mira, porque es lo que yo no te pasó y ahorita no he ido por eso estoy demasiado estresada y así toca me quites todo dijeron que había un palo de mango y que íbamos a tener un descanso y que íbamos a comer pan, mango vamos al palo de mango de arriba yo siento que a mí sí me gustaría irme así para Estados Unidos pero aquí así dije yo me gustaría así pero no es así y así van platicando así con nosotros si, cierran y así van bien calladito no te duele mamá, ¿cuándo pasó por esa calle polvosa? ¿cuándo, pa? ¿cuándo pasó? ¿en la cuadra? yo, en la cuadra ayer ayer sí, casi así es ¿no se siente así como... ¿cómo no? ¿no se siente como que le falta aire? ¿o que se siente cansado? no ahorita 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 sí me siento cansado como que me falta aire ¿cómo es que? ¿paja? yo no pasé el desierto, hombre no, yo llegué VIP a Estados Unidos ¿cuándo Camarón se fue era más fácil? la migra me llevó a Pascanita ¿no Camarón? sinceramente no sucede ¿por qué no pasó al desierto? no, no a México sí, pero... ¿o llegó al río Bravo o no? usted no en la mera orilla del río me agarró imagínese yo pajo el río Bravo me muero, no lo paso ¿pero cuando llegó a Estados Unidos entonces me lo puso? en un autobús desde ahí de la Santera hasta allá a Dalos ¿ahí sí? ¿le tocó quedarme a todos los días? me tocó desde entonces me acostumbré ¿después llegó a Colorado? ajá ¿qué dime, qué tal? ahí quedó en Colorado sí es que sí, dicen que después de Dalas queda Colorado sí, es cierto por experiencia propia lo digo yo arcana, Juan no Dalas era de México, va no Guarute, Texas no, Dalas, Guarute depende depende si no quieres ir a México dale pa' a mí me dijeron es chuga te quiero ir tomando agua de esa cosa que tienes ahí no, cuando iremos a la bolada ah, al descanso quiero llegar a una fuente para llenar este ya está limpio ya ¿y cómo lo limpiaste? ya con el dedo mira, por aquí ando roncha mira toda la caquita se le pasa agua caliente agua caliente para limpiarlo no, es que le pase el palo que está ahí por donde los albañiles están trabajando es un palo cargadísimo de morro de morro para hacer ochata rico